Para las chicas bonitas, las chicas solteras, así te canta, Gimber, Gimber Cabanillas De Geo Zamanca, para que baile y goce, el perro, el perro, vamos Flor de mayo, flor de mayo, reina de la primavera Flor de mayo, flor de mayo, reina de la primavera Yo quisiera liberarte de la cárcel prisionera Yo quisiera liberarte de la cárcel prisionera Flor de mayo, flor de sueños, flor de mi primer antaño Flor de mayo, flor de sueños, flor de mi primer antaño Te debo ir libre algún día, para ver mi desengaño Te debo ir libre algún día, para ver mi desengaño Para que baile y goce, los amigos de Cajabamba Oye, oye, Mariano Rondón Vamos, vamos Esa vueltecita Sigue, 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 sigue Así, con Gimber Cabanillas Una vueltecita más Meli, Gimber Montenegro Y Oscila y Maribel Díaz Mataré mis ilusiones Si no me llevas la muerte Mataré mis ilusiones Si no me llevas la muerte Contigo mi flor de mayo Quiero probar hoy mi suerte Contigo mi flor de mayo Quiero probar hoy mi suerte Deja ya de ser liberal No me vayas a olvidar Si tú me dejas solito La pena me puede matar Deja ya de ser liberal No me vayas a olvidar Si tú me dejas solito La pena me puede matar Amorcito mío No, no me dejes tan solita Porque si no La pena me va a matar Deja ya de ser liberal No me vayas a olvidar Si tú me dejas solito La pena me puede matar Deja ya de ser liberal No me vayas a olvidar Si tú me dejas solito La pena me puede matar Y ahí está bailando Enid Velázquez por Lima Gózale, gózale Con cariño Ormesita Velázquez Ahí está Marisol y Roxana Sánchez Por Oxamarca Este es el peso Peso musical La voz El talento De Gilber Cabanilla Para poco el Perú Así 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 no más ¡Vamos!